Aprender en casa Pensad en el coronavirus como el humo de tabaco y vamos a simbolizar el olor del tabaco con cigarrillos y sonidos Si no fumáis y no habéis estado en ningún sitio con tabaco no vais a desprender olor a tabaco, por eso no hay sonidos Pero si no fumáis y si habéis estado en un sitio con mucho tabaco vais a escoger ese olor a tabaco y cuando lleguéis a casa los demás se van a dar cuenta de que habéis estado en un sitio con tabaco Por eso hay sonido ¿Qué pasa si además de ti llegan a casa más personas con olor a tabaco? Pues sencillo, que se notará mucho muchísimo el olor a tabaco Por eso hay tanto sonido Ahora simbolizamos el coronavirus con círculos pero sin sonido porque el coronavirus se comporta como el olor a tabaco pero no se percibe Así que si estáis en un sitio donde haya coronavirus os contagiaréis pero al llegar a casa, al no percibirlo, por eso no hay sonido vuestros familiares se contagiarán Por último, imagina que llegan a casa más personas infectadas Pues sí, aunque no hay sonidos que visen va a ser mucho más probable que se contagien los demás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!